Ahora entramos en un momento difícil. Es probable que ahora vengan los casos más críticos en nuestro acuerdo. Y vienen los casos más críticos cuando hay, por un lado, un cansancio social sobre más de 120 días de cuarentena. Cuando hay, por otro lado, una movilidad mayor de nuestra población. No son épocas, lamentablemente, de hacer reuniones de amigos. Porque se acerca, según todos los especialistas, la parte más difícil de la pandemia. Y por eso, tal ley para sancionar la que establece multa, allí va a volver a jugar un rol central la policía de la provincia.